Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como jugar ajedrez en Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos El ajedrez es un juego de estrategia milenario que ha mantenido su popularidad a lo largo de los años Ahora, con el crecimiento de las plataformas digitales, jugar ajedrez se ha vuelto más accesible que nunca Una de las opciones más populares es jugar al ajedrez en Facebook, la red social líder en el mundo En este video esperaremos detalladamente como jugar al ajedrez en Facebook desde la configuración de la cuenta hasta la selección de rivales y la utilización de herramientas adicionales para mejorar nuestra experiencia de juego Entonces, una vez acá, queremos saber como jugar ajedrez en Facebook Y pues déjame decirte que esto es muy sencillo Lo que vamos a hacer primeramente es dirigirnos a Facebook Ya que desde aquí es donde vamos a jugar Entonces vamos a dirigirnos a Facebook, aquí lo tenemos Y una vez acá para jugar en Facebook Sería de la siguiente manera Vas a irte a lo que tendría esta barra de navegación que tenemos acá Donde puedes encontrar el inicio, las notificaciones, Marketplace y mucho más Y aquí al lado derecho vamos a encontrar lo que serían estas tres líneas horizontales Entonces le vamos a dar allí Una vez acá tenemos aquí varias opciones Que sería esto que está acá Y como puedes ver aquí no sale la opción de videojuegos Pero si esta opción no te sale acá Vas a darle donde dice ver más Y la puedes encontrar acá abajo Entonces ahora le vamos a dar acá Para encontrar lo que sería el juego de ajedrez sería de la siguiente manera Puedes bajar hasta encontrar lo que sería el apartado o la sección de mesa Juegos de mesa O puedes buscarlo desde acá Te vas a ir acá arriba, vas a poner acá ajedrez Y te va a salir acá Entonces para jugar ajedrez es muy sencillo Vas a entrar en el juego primeramente Ya que también queremos saber cómo invitar amigos Y aquí podemos hacerlo de varias maneras Entonces acá podemos invitar amigos de varias maneras La primera Podemos irnos acá donde está esta rueda de engranaje En la parte superior derecha Que sería como entrar a la configuración Que nos dice rueda de la suerte Mensaje privado, sonar apoyo Y pues la opción de invitar Si le damos acá nos va a salir esto Invitar a lo que serían personas que está acá en el juego O podemos darle acá donde dice invitar amigo de Facebook Y eso nos va a abrir nuestros amigos de Facebook Como puedes ver acá Ahora, otra opción de invitarlo sería acá Donde ves este símbolo Al lado derecho de encuentro tabla Y te va a poner aquí amigos Amigos de Facebook Amigos del juego O confirmar Puedes encontrar aquí a invitar amigos O darle a invitar a más amigos Y aquí nos dice Compartir en grupos Enviar como mensaje O como prefieras O puedes darle acá En esta opción que tenemos acá Que sería enviar una invitación Invita a amigos a jugar y ganar 2500 monedas Recibirás 2500 monedas Por cada nuevo jugador Que acepte la invitación Entonces como puedes ver Aquí podemos invitar amigos A el juego de ajedrez en Facebook Y poder jugarlos con amigos O contra tus amigos Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y adiós